¿Cómo? No. Mirad, llevo, como sabéis, muchos años en esto y siempre he pensado que si me subí aquí sería para dar un mensaje. En 1720, Johann Sebastian Bach vuelve de un viaje y cuando llega a casa le dicen que su mujer ha muerto. Algo pasa en menos de 17 meses para que aparezca otra vez en sociedad casado felizmente con una persona a la que prácticamente dobla la edad. Le lleva exactamente 16 años. En esa época es cuando Bach compone el clave bien temperado. Y lo que no se sabe hasta 2011 es que, uno, la obra la compuso ella y dos, la distancia entre él y ella es de 16 años. Los 16 son exactamente las notas que hay entre este Do y este Mid. Dos notas separadas que alguien decidió unir para siempre a través de la mayor obra de todos los tiempos. Os digo esto porque aparte de mostrar que se puede tocar en todas las tonalidades lo que hizo Bach, lo que hizo Ana Magdalena Bach fue recordarnos que cuando uno ama, aunque se equivoque da igual la distancia que hay entre esas dos notas.